Sabemos que somos inflación récord en el mundo, 211% cerró el 2023 con un salto importante del último mes, que fue el 25,5%, pero de todas maneras, digamos, la inflación que dejó el gobierno de Alberto Fernández ya venía cerca del 200%, y según Javier Milei, también hay que atribuirle la inflación de diciembre porque, bueno, venía con el arrastre más, por supuesto, la devaluación y muchos precios, la distorsión, digamos... Había pisado muchos precios de la economía. Cree que, bueno, fueron acomodándose y se acomodaron de golpe. Lo que no se acomoda es el salario. Santiago Manoukian es economista jefe de la consultora Ecolatina. ¿Qué tal, Santiago? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María? Muy buenos días. Te quería agradecer porque compartió nuestro informe, así que gracias por eso. Bueno, es que es muy interesante porque dice, sinceramiento de precios, al salario le mintieron. Ustedes lo que dicen es, el año pasado fue un año, digamos, el 2023, si contamos hasta noviembre, por lo menos, o el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, fue un año muy raro porque había una inflación muy alta, pero el consumo se mantenía, sobre todo además porque no tenía ningún sentido ahorrar, entonces los pesos te quemaban y la gente consumía. Ahora, lo que está pasando es que sí se provocó una caída muy fuerte del consumo porque ahora los salarios ya están muy retrasados respecto de la dinámica de la inflación. Sí, el año pasado se cumplieron seis años consecutivos de caída en el salario real en Argentina. Desde 2018 para acá, todos los años el salario real en promedio cae, con una gran disparidad, ¿no?, entre el sector formal que puede protegerse con paritarias y que mal que mal la vas llevando. Por ejemplo, en 2022 el salario privado promedio le empató a la inflación, pero el informal es el que más viene sufriendo. Cuando comparás el salario real de Argentina respecto a cinco años atrás, cae en promedio 20%, pero el informal, cuando ves los datos oficiales, cae 40%. Esconde una gran disparidad ese dato. Cuando decís que cae el salario, quiere decir que la inflación va a una velocidad y el salario no puede acompañar la inflación y pierde poder de compra. Exactamente. El poder adquisitivo del salario cae 20%, como decíamos antes. Vos podés comprar 20% menos en promedio de lo que podías comprar desde bienes y servicios de la canasta hace cinco años. Y en diciembre en particular, con esta inflación del 25%, estimamos que fue la peor caída mensual del poder adquisitivo del salario desde al menos abril de 2002, cuando había caído 9,5%. O sea, es peor que la salida de la convertibilidad cuando el dólar venía atado el peso uno a uno y de repente después de 10 años salta al... No me acuerdo en ese momento a cuánto saltó, al dos y pico, ¿no? Tres a uno, ¿no? Tres a uno saltó de un día para el otro. Claro, bueno, esto fue en un mes en particular, allá por 2002. Pero lo que quiero decir es, vos, diciembre, enero, febrero, van a ser meses de fuerte caída en el salario. Sobre todo en lo informal, insisto en eso, porque las paritarias, mal que mal, se han ido aceitando, se han ido cortando cada vez más en su duración. Y eso también le ha imprimido una indexación a la economía muy relevante, junto con otros contratos que se han ido cortando. Piensen, por ejemplo, en el caso de muchos alquileres informales o en el caso en su momento del transporte, que con el gobierno anterior hubo un momento donde empezaron a aumentar todos los meses. Y ahora volvió. Claro, bueno, esas indexaciones y acortamiento de contratos son típicos de cualquier régimen de alta inflación, donde a vos la inflación se te va enraizando cada vez más en la economía y que después sin un plan de estabilización es muy difícil desandar ese camino. Y ahora lo que estamos viendo es justamente lo que vos comentabas ayer de nuestro informe, es, bueno, la relevancia que va a tener la política salarial para la estrategia de desinflación que está buscando el gobierno. Porque el gobierno tiene dos, te diría, estrategias. La primera es más macroeconómica, la otra es más microeconómica. La primera es, bueno, ¿cuál es el diagnóstico oficial de cuál es la causa de la inflación? Bueno, hay un desequilibrio monetario en la economía que está generado porque hubo una oferta de pesos volcados al mercado muy importante que no fue demandado por la población. Hizo presionado sobre los precios. Y hubo un gobierno anterior que lo que hizo fue, bueno, aplicar regulaciones de precios y un atraso del tipo de cambio que generó muchas distorsiones. Eso generó expectativas de devaluación e inflación reprimida que ahora se está empezando a corregir. Entonces hay que, dice el gobierno, bueno, corregir algunos precios relativos, corregir fiscalmente, corregir ese exceso de pesos. Eso es, por un lado, parar hacia adelante que vos tengas menos presiones inflacionarias. Pero, por otro lado, aparece el salario como una herramienta importante. Y ahí el punto es que vos, en un extremo, si los salarios, de repente, las paritarias se reabren y se indexan, de facto, decimos, a la aceleración de la inflación, vos podés tener, en un extremo, digo, una espiral de precios y salarios. Recuerden lo que ocurrió en el 75 con el Rodrigazo. No quiero irme a ese extremo, digamos, pero para que se entienda el caso. En el Rodrigazo había una corrección de precios muy importante en la economía, tarifas incluso, y los salarios, una semana después, se ajustaron casi idénticamente a la aceleración de los precios y tuviste un shock de todos los precios de la economía. A ver, los salarios son un precio más de la economía. Entonces, si vos aumentás todos los precios, liberás las tarifas y etcétera, y además subís a la par los salarios, la teoría es, generás más inflación. ¿No? Esto es lo que estás diciendo, es un precio más. Ahora, ayer lo que dijo Javier Milley, retuiteó en realidad un tuit de una cuenta que se llama Escuela Austríaca de Economía, dice, el gobierno no tiene que intervenir para mejorar los salarios porque empeora las cosas. Es un poco lo que estás diciendo, es decir, lo único que genera es más espiral inflacionario. Dice, lo que tiene que hacer es generar condiciones para que venga la inversión y ahí sí van a mejorar los salarios. Pero eso es de largo plazo, ponele que sea o mediano para el lazo en la situación más optimista. El problema es que lo que estés buscando es que sea una desaceleración de la inflación vía caída del poder adquisitivo, cae la demanda, recesión y ajustás a través de ajustar el salario, los ingresos. Sí, tres elementos, claro. Tres elementos. Uno es la recesión. Algunos me dicen, bueno, el gobierno buscó eso. Déjame decirlo de otra manera. La consecuencia lógica del programa económico del gobierno, cómo está configurado un acuerdo de precios y salarios, por ejemplo, que hubiese sido una herramienta que otros planes de estabilización han aplicado, que es un componente más heterodoxo, que ha acompañado siempre a los componentes más ortodoxos de ajuste fiscal, de ajuste monetario, que sí están presentes. Digo, sacando eso de lado, justamente la caída esperada en la demanda, la amenaza del mayor desempleo y la apertura comercial son tres elementos que permiten disciplinar aumentos de precios hacia adelante. Digo, si hay mayor competencia en algunos sectores, si los sindicatos van a estar más preocupados por mantener el empleo que por aumentar el salario, y si la demanda cae fuertemente, eso a algunas empresas les va a hacer, probablemente, retroceder en algunos ajustes de precios o por lo menos disciplinarnos un poco. Insisto que esa recesión que nosotros esperamos para el próximo año es lo que te va a permitir evitar esa espiral de precios y salarios que mencionábamos antes, porque nosotros no esperamos que ocurra eso como ocurrió allá en la década del... En el Rodrigo. Pero los salarios, los ingresos van a perder, va a ser una de las variables de ajuste, claramente. Y ya vienen muy golpeados. Después de cinco o seis años, salarios muy golpeados, especialmente en los sectores informales, lo que está por delante parece ser todavía mayor caída. Santiago Manuquiam, economista jefe de la consultora Colotina. Gracias, ¿eh? Buenos días para todos y feliz año. Gracias. Bueno, ¿viste? Hay empresas de primeras marcas. Arcor, por ejemplo, que los quiosqueros se vienen quejando muchísimo de la velocidad. O sea, empieza a haber mucha dispersión de precios también entre primeras marcas y segundas marcas o marcas alternativas. Ayer hablaba con Alfredo Sainz, bueno, nosotros lo consultamos mucho acá, que están volando algunas marcas de, por ejemplo, bueno, gaseosas. Pero, por ejemplo, antes, ayer me fijé, había una diferencia grande entre Coca-Cola, digamos que domina el mercado de las gaseosas, y la Cunnington. Y estaba creciendo un montón la Cunnington por la diferencia de precios. En el chino, me fijé, ayer ya no es tan grande la diferencia entre una y otra. Pero empieza a haber mucho, mucho de segunda marca. Es que ajustan muy rápido. En general, antes vos tenías que ajustaban, los precios ajustaban. A principio de mes y el día 15. Sí. Bueno, ahora se ajustan todas las semanas y a veces llegan listas de precios dos veces por semana. Claro. Entonces, en ese ajuste, el que te manda dos listas de precios, ajusta más rápido y empieza a checar la brecha. Claro. Y también pasa que hay algunos lugares que todavía no ajustaron, que están con el precio de la semana anterior, y en otras es una locura. Sí, siempre está el distraído y ahí le compras cinco vinos de una, ¿no? Claro. Sí, que me lo llevo. Pero hay cosas que son rarísimas. Yo me traje como 20 latas de atún, estoy como marra de Mar del Plata. Pero hay cosas que, digo, en esta cosa del descontrol de precios, hay productos de la economía que tienen precios regulados. Y sin embargo, se está cobrando cualquier cosa. El más simple y el más... Los cigarrillos. 300%, ¿no? No, pero no por el aumento. Eso no es una discusión del aumento. Es que vos nunca sabés cuántos salen porque todos los kiojos cobran de manera diferente. Pero es un precio que está regulado porque buena parte del precio es un impuesto. Sí. Entonces es un precio que está fijado. Claro. Hay que pagarle un efectivo por ese tema. Sí. Bueno, muy bien. Hoy es una jornada de Dissorts.